Vamos a comenzar con nuestro pollo, lagarto. Y lo primero que vamos a hacer es, le vamos a quitar la piel y después lo vamos a deshuesar. Yo ya me adelanté un poquito y ya le quité la piel, que haría la parte de deshuesarlo. ¿Y por qué lo vamos a deshuesar? No es 100% necesario. Lo primero que hacemos siempre es buscar el hueso y seguimos la dirección del hueso con el cuchillo y vamos abriendo de esta manera, para que el hueso se vaya despegando. Si lo hacemos de esta forma, realmente, fíjate, todo a lo largo del hueso. Es muy fácil deshuesar una pata de pollo, una pata y muslo de pollo. Realmente es muy sencillo. Siempre comentamos que es fundamental que el cuchillo esté bien afilado para que este trabajo sea mucho más fácil. Sería casi imposible hacerlo con un cuchillo de perrucho, por ejemplo. Por eso es fundamental que siempre esté bien afilado. Y simplemente vamos a ir despegándolo de esta manera, del hueso a toda la carne de la pata del pollo y realmente se deshuesa muy rápidamente. Es una operación muy sencilla cuando tenemos estos pocos pasos ya mentalizados y sabemos que debemos hacerlo. Luego tomamos el hueso. Hay que tener un cuchillo bueno. Siempre es fundamental eso, tener un cuchillo bueno. Y siempre decimos, Lagarto, que a veces tratamos de ahorrar unos pesos en un buen cuchillo y compramos algún cuchillo de mediana calidad que a largo plazo nos termina saliendo más caro porque no nos permite trabajar cómodos en la cocina, nos puede ocasionar cortes y duran poco tiempo. Un buen cuchillo es una herramienta que puede durar muchísimos años. Y como te comentaba también, uno de los motivos por los que deshuesé el pollo es para que se cocine más rápido. ¿Por qué? Porque el pimentón tiende a quemarse rápidamente. Entonces si lo dejamos con hueso, probablemente el pollo, el tiempo de cocción del pollo es más alto y la temperatura que necesitamos también, lo que va a hacer que nuestro pimentón se queme. Entonces lo primero que hacemos es agregar algo de aceite sobre la olla. Ahí está. Y vamos a ir llevando entonces nuestras presas de pollo para que se doren bien sobre la olla. Ahí se van a ir dorando, van a ir tomando un color hermoso y de esta manera vamos a lograr el proceso que queremos de cocción del pollo para que quede bien doradito. Lo primero que vamos a hacer es dorarlo bien entonces a nuestro pollo para que esto le dé mucho sabor. Siempre comentamos que los procesos de cocción que doran las carnes aportan muchísimo sabor dentro de los alimentos. Entonces mirá, ya te vamos a ir viendo cómo se va dorando. La olla estaba bien caliente en este caso, lo que va a hacer que se dore bastante rápido nuestro pollo. Lo podemos dejar un momento más. Te voy contando qué más vamos a utilizar. Vamos a utilizar un poquito de cebolla y algo de pimientos verdes en este caso. Es para aportarle más color al plato. Porque si le ponemos pimiento rojo, de nuevo vamos a estar en la misma gama de colores y de sabores. Entonces le vamos a aportar algo de diversidad. Por otro lado, en esta olla, después de haberlo tenido toda la noche en remojo, los puse a cocinar a los porotos payares. Con una cebolla entera, unas hojas de laurel, algo de ají y unos granos de pimienta. Y está un poco amarillo el líquido porque le agregué algo de bicarbonato, una pequeña cucharada, una cucharada de té. Esto hace que la acidez de los porotos se disminuya un poco y de esa manera se abra más la piel que tiene el poroto y se cocine mejor. Quede más suelto, quede más ligero. Y como vamos a hacer un puré, en este caso realmente es buenísimo que quede más suelto. Por eso lo hacemos. También es bueno siempre dejarlo enfriar directamente en el agua para que no se vuelva a endurecer. Ahí está. Agregamos ahora las cebollitas, lagarto. Muy bien. Le van a dar muy... La cebollita va arriba del pollo. Arriba del pollo. De última, si desean, pueden quitar el pollo y agregar la cebolla, rehogarla bien y después volver el pollo a la preparación. Pero no es 100% necesario. Lo que sí es importante es que el pollo ya esté un poco cocinado antes de agregar el pimentón y que hayamos agregado ya cebolla porque de lo contrario el pimentón se va a quemar y vamos a tener un plato desagradable. El pimentón es delicioso pero siempre y cuando no lo hayamos quemado. Si no, vamos a estar metiendo la pata, lagarto. Ahí está. Lo rehogamos un momentito más. Vamos a poner también algo de vino. Vamos a buscar el vino que lo tenemos en la heladera. Un vino blanco. Un vino blanco. Sí, rico. Un buen vino blanco porque le va a dar un muy buen sabor al plato. En este caso es de una cepa que es la Chardonnay que realmente le va muy bien al pollo. Por supuesto que después el vino para maridar el plato o la bebida va a ser también el mismo vino. El mismo vino. Pero bueno, si no consiguen en casa pueden hacerlo con cualquier vino blanco que va a quedar sabroso de todas formas. Ahí está. Mezclamos un poco. Ya lo tenemos integradito. Lo ideal sería que se evapore un momento el alcohol antes de que agreguemos unas dos cucharadas soperas de pimentón dulce. Lagarto, voy buscando acá las cucharas. Fijate, acá tengo el pimentón. Como te decía, muchas veces se lo rebaja este ingrediente. Con algún otro producto, puede ser químico, industrial rojo. Por eso es bueno comprar siempre buena calidad de este pimentón dulce. Y en el puesto 131 del mercado seguro lo van a conseguir. Así que es buenísimo tener siempre proveedores de buena calidad. Mezclamos un poco más. Dejamos que se vaya integrando el pollo y agregamos estas dos cucharadas de pimentón. Y este pollo se va a cocinar con este caldo lagarto que se formó acá. Todo este sabor a pimentón va a quedar, por supuesto, que rojo. El pimentón es dulce, no es picante. Ah, no es el picante. No es el picante. Si desean hacerlo con picante, lo pueden hacer. Pero bueno, tengan en cuenta que obviamente va a picar. Hay personas que disfrutan mucho el picante. Sí, sí, no, no. A mí no me gusta. Bueno, si les gusta en casa, lo pueden hacer. Mirá ya la textura que se formó. Se va formando como una salsita acá que el pollo va a ir cocinándose en esta salsa que va a quedar muy, muy sabrosa. Vamos a cubrirlo ahora con un poco de caldo porque quiero que quede 100% cubierto el pollo. Que quede tapado en líquido. Y que se cocine ahí. Hasta que el líquido se evapore y se forme una hermosa salsa. El pollo quede bien colorado. ¿Y ahí no se va a quemar el pimentón? No se va a quemar porque tenemos líquido. Ah, está bien. Eso va a ayudar a que no se queme. Si lo hubiésemos hecho directamente sobre la superficie de la olla caliente, ahí sí se hubiera quemado, ¿eh? De esta manera no se va a quemar. Tenemos que hacerlo a fuego tranqui. No lo pongamos fuerte, sino un fuego mínimo. El pollo se va a cocinar igual y no se va a quemar el pimentón de esa manera, ¿eh? Bueno, vengo en un segundito, Dante. Como no, te espero. Bueno, muy amable.